En Donde Dejamos es el EP de Nahuel Palá, que será presentado con un show en la ciudad de Buenos Aires el próximo 15 de octubre. El álbum del artista argentino incluye el tema Lady Million, que ya tiene videoclip y está protagonizado por Barbie Vélez. Momento de descubrir artistas en la pantalla de Quiero y bueno, vamos a conocer a Manuel. Manuel Palá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, lo que tengo en mi mano es el primer EP, ¿no? Para que la gente descubra tus canciones. Es el primer EP en Donde Dejamos, a full, estuvo laburado a full, lo laburamos en Roma en noviembre, diciembre, año pasado. Está masterizado por Stephen Marcus en una eminencia mundial del mastering. Contentos, ahora con fecha ya en octubre, en el Teatro Sony, acá a la vuelta, unos metros y nada. Cabrera 60-27 y ¿qué será? ¿15 de octubre? 15 de octubre, 21 horas. Lady Million, del sillón, la nostalgia tuvo el rencor. ¿Cómo aparece un cover de Andrés, no? Bueno, claro, sí, Andrés es una de nuestras referencias. Nena es letra de Marcelo Queen of Cornick y nos queríamos dar el lujo de meter ahí una versión. No me gusta decir covers, una versión, Andrés. Lady Million, que es el primer video de ustedes, ¿no? Sí, Lady Million ya está en todos lados, en YouTube le está yendo muy bien. Con la particularidad que la protagonista es Barbie Vélez y nada, con todo, a full. O sea, que está rompiendo las redes, ¿o no? Está, sí, está buenísimo, me hizo quedar, me hizo quedar muy bien Barbie. ¿Cómo nace la cercanía con Barbie? ¿Cómo nace también la historia del video? La verdad es que una vez que tuvimos la canción en los oídos dijimos tenemos que hacer un video a la altura y surgió el nombre de Barbie y tenemos una amiga en común a la que le mando un beso Barbie. Barbie también se llama. Y nada, quedó eso que está en internet, que quedó excelente. Ya lo pueden escuchar en plataformas digitales, se pueden meter también en alguna página para poder me gusta, conocerlos. Estamos en todos lados, en las plataformas digitales, en Apple Music, en Spotify, en Instagram, Manuel Pala Oficial. Pala, pero no toma el tilde en las redes. Y estamos en todos lados. Manu, muchas gracias. A vos, a vos. El vicio que te arriesgue es permitir.